view dj com a continuación vamos a facilitar unas instrucciones de seguridad para este vuelo por favor prestened la máxima atención y en caso de duda consulten las instrucciones de seguridad situadas en el bolsillo del asiento Los cinturones se abrochan, ajustan y desabrochan tal como estamos mostrando. Les recomendamos que lo mantengan abrochado durante todo el vuelo. Seatbelts should be fastened, adjusted and released as shown. We recommend that you keep them fastened throughout the flight. Hay cuatro salidas de emergencia, dos a cada lado del avión. Además, hay dos salidas de emergencia sobre cada ala, todas ellas señalizadas con un icono verde de salida. En caso de emergencia, sigan la senda luminosa hacia la salida más próxima, que podría encontrarse detrás de ustedes. Todas las salidas disponen de una rampa inflable. Los chalecos salvavidas están situados debajo del asiento. Para su colocación, introduzcan la cabeza por la abertura. Pasen la cinta alrededor de su cintura. Engánchenla en el cierre y tiren para ajustarla. Para inflarlo, tiren fuertemente del tirador rojo. También podrán inflarlo soplando por el tubo. El chaleco nunca debe inflarse dentro del avión. En caso de despresurización de la cabina, las máscaras de oxígeno caerán desde un compartimento encima del asiento. Si esto ocurriera, retiren su mascarilla de protección personal si la llevan. Tiren de la máscara de oxígeno. Colóquenla directamente sobre la nariz y la boca. Y respiren con normalidad. Ajusten siempre su máscara de oxígeno antes de colocarla de los niños u otras personas que necesiten ayuda. En el caso de la perdida de la presión de la cabina, las máscaras de oxígeno caerán de un panel sobre su silla. Si esto ocurre, por favor removea tu mascarilla de face first if you are wearing one. Pull the oxygen mask firmly. Place it directly over your nose and mouth. And breathe normally. Make sure your oxygen mask is fitted securely before helping children or others who might need your assistance. Les recordamos que no está permitido fumar o usar dispositivos que liberen nicotina en ningún caso. We remind you that smoking or e-cigarettes are not allowed under any circumstances. Me винlighting gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!